Bueno, estamos saliendo del túnel Es lo que ellos utilizaban, ¿no? Parte, comienza del túnel Imagínate ahora cómo lo hubo así Mañana se deshace Mañana te lo hagan Aquí te vayan para sacar de aquí Me parece que lo bajaban más rápido Estas son más altas ¿Cómo han hecho? Mira, este era más ancho Este era más ancho Si no, ¿qué pasa? Con el primer terremoto Los movió Para que tenga más resistencia Ah, ya Bueno, tío, es que ellos mismos fabricaron su cuerpo de la río Pero aquí no No, aquí es el trigo Las cosas Claro ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué hacemos con calco está? ¿Qué hacemos con calco está? Señores, ellos van a pasar Que se pierdan una máscara ¿Qué es un hombre? ¿Ah? ¿Qué es el chavo ahí tiene? Es un aniquillo Sí, es un aniquil ¿Pero el uniforme? No, sino que van a hacer un modelo acá donde está el cañón Lo piden poner esto Para el tiempo antiguo como era Este es su bar Este bar también posiblemente este año puede funcionar Así cuando viene visitante ¿Sí? Un alquiler Voy a prender algo porque vamos a entrar en la agenda de castigo Van a ver un moreno alto Cuidado por el asesino Ahí sí, yo no lo sabía Mira, este está dando primero Miren Sí Mira Ah, sí, mira, este era el bar Claro Pero vosotros estamos así Todos Bueno, vosotros estamos así Este funcionaba, sí Ah, este es coronero De nada Este de nada hace 30 minutos De nada Todavía funcionaba Ahora voy a volver a funcionar nuevamente Unazo que chévere Alguien 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 Gracias.